Ahora voy a probar este el fajitas que se ve súper provocativo y delicioso Y me recuerda a la comida mexicana, no sé por qué, será por el pico de gallo, los colores Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara Y hoy estamos en Barquisimeto en Venezuela y me vine hasta esta ciudad en el occidente del país Para probar los pepitos que según dicen aquí hacen los mejores de Venezuela Entonces yo quiero descubrirlo y por supuesto este es un video gordelio en el que vamos a descubrir Cómo se hacen los pepitos si en verdad estos son los mejores Y ustedes que son de otros países van a conocer esta especialidad de comida chatarra que hacemos en Venezuela Acompáñenme Ok, estamos en la cocina de Cibulet preparando nuestros fantabulosos y gordelios pepitos Y aquí está Ronnie conmigo, a ver Ronnie, ¿cómo se prepara un verdadero pepito? Las claves de los pepitos están en la sazón de la carne, el tiempo de cocción, el gusto de los clientes varía Por eso tenemos una variedad de pepitos, aproximadamente 20 pepitos en la carta En este caso estamos preparando un Cibulet 1, puede ser de pollo, lomito o mixto Viene salteado con champiñones, una salsa de maíz de la casa Trae queso mozzarella, queso amarillo, maíz en granos y pecorino Traen 400 gramos solamente de proteínas, los adicionales que te estoy diciendo como en este caso es el champiñón y el maíz en el Cibulet 1 El otro pepito que se prepara es un pepito strip, igual de pollo, lomito o mixto, salteado con una salsa a base de ajo Tocineta rebanada y pecorino Ronnie, a mí me dijeron que los mejores pepitos de Venezuela son los de Barquisimeto Ciertamente es así, aparte hay otros negocios de comida pero nosotros nos especializamos en ofrecer la mejor calidad Los de más tamaño por así decirlo, los de mayor cantidad Ya voy entendiendo porque en Barquisimeto los pepitos se comen sentados Porque en Caracas se los comes parados en un carrito en la calle No, aquí no puedes, aquí tienes que sentarte para poder degustarlo Incluso los pepitos pueden comer dos personas Ya va dos, yo creo que hasta tres, son bastante grandes Son bastante grandes, exacto Miren, vamos a probar los pepitos de acá de Cibulet No, es que me lo comí, por favor Fueron mis amigos que agarraron todo lo demás y yo me quedé con este pedacito para probarlo aquí en el canal con ustedes Y ese es el gratinado, vienen acompañados con estas papitas tipo chip A mí me encantan los acompañantes Ok, entonces paso muy importante para que te conviertas en un pepitólogo, mi amor Siéntate a comerte el pepito porque tiene que ser sentadito Después agarras y lo divides, lo picas porque si no es imposible que 40 centímetros de pan lo agarras y te lo comas Pero yo no puedo Tercero, a esto hay que ponerle saltas Porque pepitos sin saltas no cuadra Entonces el pepito queda así Y tú se lo empiezas a comer, mi amor, como buen gordelío que eres Miren, yo desconocía que los pepitos se podían gratinar De verdad que es súper delicioso No sé si en otros países de América Latina tendrán pepitos Pero déjenmelo en los comentarios O si hay venezolanos en otros países que vendan pepitos Porque eso pasa mucho, ¿no? Que hay emprendimiento de venezolanos en otros países Y es genial porque ustedes conocen nuestra comida Y ellos emprenden en su país Ok, fíjense, el principal ingrediente del pepito es el pan canilla O pan campesino, también lo pueden usar Y esto es un poco difícil conseguirlo Porque la harina con la que lo hacen Es una harina que tiene un precio regulado O por la escasez de la misma harina Es complicado conseguirlo Sin embargo, fíjense que hay un esfuerzo importante De parte de las personas que continúan trabajando en Venezuela En este caso, Sibulet Que se da la tarea y el esfuerzo de conseguir los ingredientes A pesar de toda la escasez y de las dificultades económicas Como la hiperinflación O sea, probablemente cuando tú vengas a comerte este pepito Si vienes para acá, ya no cueste lo que yo te dije hoy Sino que cueste mucho más Es difícil en este momento de crisis y de escasez Conservar la calidad Creo que muchas empresas lo hacen Este es un ejemplo porque la verdad Es que los pepitos están extremadamente buenos Así que, vivan los venezolanos que continuamos trabajando aquí Y nos vinimos ya al siguiente local Y es Tatos Este que están viendo aquí Y este es un local que me han recomendado muchísimo Y las personas que vienen a comer para esta calle Están definitivamente adictos a Tatos Aquí también venden unos pepitos gratinados Los vamos a probar y vamos a elegir con cuál nos quedamos Si con Tatos o con el local en el que estábamos ahorita En el este de la ciudad Y vean que está súper cool O sea, la cola para sentarse Ahí está la cola Esta es la cola para sentarse Y hay que esperar la mesita Entonces, vamos a esperar una mesita Vamos a esperar que nos ubiquen Y pedimos nuestros pepitos aquí en Tatos Vamos a probar el pepito de Tatos Y esto está muy grande, de verdad Que es un pepito muy gordelio Y este está así como más Pero esto se ve bueno y se ve delicioso Así que definitivamente voy a probar este pepito con docineta A ver qué es lo que es Pues, vamos a ver Estoy con el señor Orlando Que es el creador de este local Súper gordelio Tatos me lo recomendaron muchísimo ¿Cuál es la diferencia de Tatos con respecto a los demás pepitos de Barquisimeto? Bueno, tratamos de enfocarnos en lo que le gusta al consumidor Y tratamos de hacer un equilibrio entre servicio y calidad Mantener siempre esos aspectos para mantener siempre una cordialidad en nuestros clientes Dentro del contexto de la situación país ¿Cómo hacen para mantenerse siempre al día con los ingredientes? Bueno, después de que uno construye algo como lo que tú estás viendo Es una inmensa responsabilidad Andar todos los días en contacto para conseguir los suministros para esto Pero lo más importante es tener todo Para no bajar la calidad ni el servicio que tenemos Eso es lo más importante Nosotros estamos todos los días en la calle Buscando nuestros insumos A veces nos ha tocado que viajar a otros estados Donde buscamos la mercancía Pero logramos siempre tener lo que queremos Es lo importante Listo nuestros terceros y últimos pepitos en Big Burger Bueno, no son terceros Son como quinto, cuarto y quinto pepito Ay no mi amor Si ustedes supieran el detrás de cámara Que hay cinco personas más para comer Tenemos el pepito fajitas Que viene con pollo y carne Están salteados con pimentón ¿Cómo estás por allá? Fájame la chuleta Están salteados con vino blanco Salsa BBQ, pimentón Y cebolla y aceite de oliva Y tiene encima pico de gallo Y luego tenemos este Que es el pepito capresa Que no me dijeron cómo se prepara Pero yo me imagino que es como una ensalada capresa O sea, tomate y queso mozzarella Y carne Y orégano y salsa pesto Y todo eso que saben los chefs Que yo no sé Yo lo que sé es comérmelo y ya Ahora voy a probar este El fajitas que Se ve súper provocativo y delicioso Y me recuerda a la comida mexicana No sé por qué Será por el pico de gallo Los colores Miren, estoy con Orlando De Big Burger A ver, él nos va a decir En qué se diferencian los pepitos de Big Burger De los demás pepitos en Barquisimeto Bueno, Big Burger Los pepitos en lo que es la calidad Somos los pioneros en pepitos gourmet Ya tenemos 17 años en el mercado Wow, bastante Y de hecho Vienen muchos artistas Mucha gente después de la rumba Guaro que no coma pepitos No es guaro Después de la rumba Siempre vienen para acá Ok Vamos a aclarar eso Porque está extraño En Caracas Nos vamos a comer perros calientes O hamburguesas Y aquí en Barquisimeto Pepito Pepito Los clásicos o los gourmet Tenemos 16 pepitos gourmet en la carta Wow ¿Y clásicos? Tenemos 3 Que es el mixto El de lomito Y el de pollo ¿Cómo hacen ustedes Para conseguir los ingredientes Y para mantener El local andando A pesar de toda la situación Que se vive en Venezuela? Gracias a Dios Tenemos un equipo De trabajo muy eficiente Que se encarga de buscar La mercancía Productos de calidad Cuesten lo que cueste Porque la idea es Darle un buen servicio Y una buena calidad A nuestros clientes Cibulet está ideal Para que vayas a comerte Un pepito gourmet Así bien cifrino En Tatos Si te quieres comer algo Como más rápido Más estilo callejero Ahí también lo puedes degustar Y yo en Tatos Pediría el normal Mientras que en Cibulet Pediría uno gratinado Y aquí en Big Burger Es un local ideal Para que vengas en la madrugada Cuando salgas de rumbear O cuando andes por ahí Y te provoca comerte un pepito El fin de semana Te vienes para acá Y tienes los dos estilos Espero que les haya gustado Este video gordelio Déjenme en los comentarios Si en sus países Existen pepitos Y déjenme en los comentarios Si eres venezolano ¿Cuál es tu pepito favorito? Y si eres de Barquisimeto ¿Cuál de los tres Es el que tú visitas Con más frecuencia Aquí en el estado de Lara? Les mando Muchos besitos eléctricos Y nos vemos En un próximo video Ahí estamos Es que este no lo pican O sea Es como Haces por agarrar Todo este pepito Grabando cómo se hace Toda esta comida Pero aquí tenemos Una rumba Con esta discoteca Con esta miniteca Con esta discoteca Ay, ¿por qué las pepitas Son tan ricas, verdad?